No era lógica ni obvia, no estaba en el programa gobierno, pero tampoco había un estallido social ni una pandemia en el programa gobierno. Por lo tanto, uno gobierna, digamos, con su plan de vuelo, pero también tiene que ir enfrentando turbulencia y tiene que adaptar el plan de vuelo a esas turbulencias. Y el 18 de octubre fue una turbulencia que estuvo a punto de votar al avión, digamos. Así que ese nivel de gravedad y nuestra democracia estuvo a punto de colapsar. ¿Y por qué se llega a esa convicción? Mira, yo te diría que en la caja de herramientas de la política hay una serie de instrumentos para enfrentar las crisis, ¿no? Tú cuando enfrentas una crisis, primero enfrentas el tema comunicacionalmente, tratas de conducir el mensaje, a ver si logras ordenarlo. Si no te funciona y la crisis sigue avanzando y avanzando y avanzando, tienes que empezar a tomar decisiones, tomar medidas, convoca a diálogo. Si la cosa se pone más grave, ya no solo haces propuestas, sino que ejecuta un cambio de gabinete. Bueno, todo eso lo hicimos. Todo eso lo hicimos. En una semana y media. En una semana y media. Y la violencia, todo lo contrario, la violencia muchas veces y en muchos casos aumentaba.